El movimiento deportivo Alexis Arguello, el Instituto Nicaragüense de Deporte y la Alcaldía de San Juan del Sur brindaron detalles en conferencias de prensa de lo que será la sexta edición del Campeonato de Campeones que se estará desarrollando en San Juan del Sur. En esta ocasión, el lanzamiento de lo que es el próximo evento nacional, los mejores boxeadores de la Copa de Boxeo, Alexis Arguello, en memoria precisamente a ese gran atleta. Orgullo de Nicaragua, el Caballero del Ring como fue baptizado a nivel mundial. En memoria de Alexis Arguello, esta sexta Copa y precisamente Campeonato de Campeones, los mejores boxeadores, los dos mejores boxeadores de cada categoría, tanto varones como mujeres, 16 categorías, incluyendo las mujeres, estamos hablando de 32 boxeadores, 16 peleas que se estará realizando en este bello puerto de San Juan del Sur. A través del movimiento deportivo Alexis Arguello, lo invitamos a todos los jóvenes adultos a que vengan a ver esta velada boxística, donde van a hacer más de 10 combates entre femenino y masculino, en la categoría de 46 kilogramos hasta los 96 kilogramos. Esto va a ser el día 16 de noviembre a partir de las 6 pm en el puerto EPN, San Juan del Sur. Es importante resaltar que dentro de este gran evento estarán con nosotros dos grandes del boxeo, Román el Chocolatito González y Félix Alvarado, dos campeones que han puesto en alto el nombre de Nicaragua y San Juan del Sur va a estar contento, toda su población y los turistas, de recibirlo. Toda la población, todos los turistas deben de estar presentes en este evento para darle la bienvenida a estos dos grandes del boxeo. La invitación está hecha para que todos los amantes del boxeo visiten San Juan del Sur este fin de semana y disfruten de una cartelera con los nuevos prospectos del boxeo nacional, derecho que se ha restituido gracias al gobierno sandinista. Sicto Carmona, Multinoticias.